Música Juntos a ti muy antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado ni el amor Que merezcan recordarse, en medio de la noche A través de la tormenta, con saberte en mi presencia Se me calma el corazón, porque la luz de tu sonrisa Y el amor de tus caricias, pone norte en mi camino Y me enseñan el destino, bastante más que al faro Que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta Necesito tu calor, porque sin ti Bella, transparentemente bella Gente habladamente bella, no se asoman las estrellas, ni la luna Bella, desviadadamente bella Mi diamante rubio, bella sigue siempre así Música Pasamos casas tan desesperada, como gato tras ratón Te necesito más que al aire, más que al agua y que a la vida Más que el sol de cada día, necesito tu calor Porque sin ti Porque sin ti Bella, transparentemente bella Gente habladamente bella Gente habladamente bella, no se asoman las estrellas, ni la luna Bella, desviadadamente bella Mi diamante rubio, bella sigue siempre así Transparentemente bella Mi diamante rubio, bella sigue siempre así Mi diamante rubio, bella sigue siempre así